Hemos tenido unos días de descanso, de la calor, unos días de asueto, pero madre mía, lo que ha vuelto, ¿no? Hoy 38 grados. Hemos alcanzado más, pero hoy 38. Madre mía, qué barbaridad. Madre mía, cuando serás mía. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter. Como veis me encuentro aquí en Windows 10. Y bueno, os quería comentar una cosita. Hace ya... lo tengo por aquí, lo he abierto por aquí. Hace ya... esto fue el día 11 de agosto y estamos a día 23. Bueno, hacía un vídeo comentando lo que tengo, los equipos que tengo en mi cochinera tecnológica, que es como yo llamo al cuarto, a la cena, a la despensa donde tengo los equipos informáticos, ¿no? Y bueno, pues en este vídeo comentaba que me he quedado realmente con MacOS y con Linux. Con el Mac mini y con Linux con... con el... con el Slimbook One, donde tengo Linux mini. Pero ayer me dije, bueno, tengo Linux, perdón, tengo Linux, tengo MacOS, dos de los grandes sistemas operativos. Y me falta el tercero, ¿no? El... el más usado. Esto es... Bueno, esto es así, ¿no? Es que ni el mejor ni el peor, el más usado, que es Windows, ¿no? Eh... y he puesto la... mi... mi torre Lenovo. La tengo por aquí, os lo voy a mostrar. Depp Linux. Depp Linux, mi vieja blog que muchas veces estoy tentado en borrarlo y nunca lo borro. Wordpress.com Y aquí buscamos Lenovo. Lenovo. Bueno. Ahí está. Este me lo compré en 2013, en julio. Hace ya algo más de siete años. Un equipo modesto. Como está viendo aquí, un equipo de estos... Todo a cien típicos, me parece. Con un i5, 8 gigas de RAM, le llegué a aumentar. 500 de disco duro. Yo le he puesto un SSD de 120 gigas como único disco. Un gráfico Intel HD 2500. Muy sencillita para los tiempos que estamos. Y bueno. VGH, HDMI, USB 2.0. Y venía con Windows 8. Y durante estos siete años ha tenido Linux. Muchas distros distintas. Y también le puse Windows 10. Pero se lo puse... Se lo puse no DualBot. Es decir, yo abro un lateral, una tapa. Le pincho el disco duro independiente. Y ahí le metía Windows. Y cuando ya no quería usar Windows, abrí la tapa. Le desconectaba el SSD. Le conectaba al que tiene Linux y ya está. Ya no me caliento la cabeza con DualBot porque no es mi equipo primario. Es decir, yo tengo otros equipos. Este lo tengo ahí pues para tenerlo. Pero bueno. A raíz del otro día digo, bueno. Tengo Windows y tengo MacOS. Para tener los tres, pues me hace falta Windows, ¿no? Y lo he puesto nuevamente aquí en mi equipo, ¿no? Aquí dejaba una imagen, ¿no? De lo que es... A ver si se ve aquí. Dejaba mi mesa de madera, la que me regaló mi cuñado de Real Madrid. Y he montado el Lenovo aquí en la parte derecha. Donde he estado siempre. Así que, bueno. Ahora tengo Linux con Linux Mint 20 Cinema. Tengo MacOS en el Mac Mini con MacOS Catalina. Y ya tengo Windows con Windows 10 aquí en el Lenovo. Los tres más grandes sistemas operativos de escritorio. Esto no hace falta. Es decir, este equipo que vino con Windows 8 en la BIOS. Ya sabes que la licencia ya no la dan en una pegatina. Ni en un disco. La licencia viene incrustada en BIOS, ¿no? Entonces cuando tú instalas Windows 10. Una ISO que te baja del agua de Microsoft. Totalmente legal. Y la pasas a un pendrive. Cuando tú instalas esa ISO. Pues toma la licencia automáticamente de la BIOS. Porque la gente que tuviera equipos con Windows 8. Es compatible con Windows 10 según Microsoft. Y bueno, y se pasa. Evidentemente en Windows 10 Home. Y bueno, he puesto Windows 10 también para tener los tres. Por si hace falta tenerlo. No por otra cosa. Entonces yo a la hora de arrancar, de iniciar. Tengo la opción de elegir. O puedo hacerlo con MacOS. O puedo hacerlo con Linux Mint. O puedo hacerlo con Windows 10 si me hiciera falta. Yo creo que simplemente practicidad. No hay que llegar a otra cosa. A esto no se trata de otra cosa. Practicidad. Si te hace falta Windows por lo que sea. Pues ahí está. Para usarlo. Lo mismo que si hace falta MacOS. O si te hace falta Linux. A la gente que nos gusta los sistemas operativos. O la tecnología en general. Pues bueno. Ya. Pues. Pues. Podemos usar uno u otro. Y en realidad si veis aquí. Por ejemplo. Es que yo creo que esto de dar explicaciones. De por qué si tiene un sistema operativo. Está sobrando. ¿Por qué? Está sobrando. Lo usamos porque nos gusta. Ya está. Y porque lo tenemos. Y punto. No hay que darle más vueltas al tema. Respecto a Windows. Tengo lo que estáis viendo. En Windows 10. Tengo lo que estáis viendo. VAT. Para emitir en streaming. La aplicación de Samsung. Para los SSD. Audacity. Su última versión. 2.4.2. Famoso VLC. Que no puede haber un sistema operativo. Donde no esté VLC. Ya sea de escritorio. Windows Mac. O Linux. O Android. O iOS. Reproductor. De música. Para mí. El mejor. Siempre. En Windows. Es. Fobar. Fobar 2000. Lo podéis bajar. De la web. Fobar 2000. Es gratuito. Es muy personalizable. Entraréis aquí. Por ejemplo. Donde se hace aquí. El layout. Quiz set. Set up. Y aquí podéis personalizar. Columnas. Colores. No sé qué. No sé cuánto. Una cosa bárbara. A mí me gusta. Simplemente así de simple. El cuerpo. Ahí arrastro. Meto mi música. Y le doy al play. Y ya está. No requiero más. No necesito más. Para mí. Fobar 2000. Es una auténtica maravilla. Siempre lo uso en Windows. Hay gente que se usa. Ahí también lo conozco. Lo he usado. Pero como a favor de mí. A mí no me quites Fobar 2000. Que es una auténtica maravilla. Ozen Audio. Otro editor de audio. Handbrake. Para transcodificar vídeo. Multiplataforma. También. Ozen Audio. También. OBS Studio. Que voy a contar de OBS Studio. Estoy grabando esto con OBS Studio. Jin. Para cuatro retoques que yo sé hacer. Que no sé hacer absolutamente nada. Si quiero Jin. Ojo cuidado. No me voy a la tienda de Microsoft. Si quiero Jin. He cerrado eso sin querer. Pero bueno. Te vas a Jin. Jin. .org. Y descargas Jin de su instalador. Aquí lo tienes. Descarga Jin. No. No vayáis a la tienda de Microsoft. Y pagáis 20 euros por él. Cuando los desarrolladores lo ofrecen gratis. Si queréis pagar por Jin. Hacedle una donación. Aquí está el botón. Hacedle una donación. No lo pagáis en la tienda por alguien. Externo. Ajeno a Jin. Que lo ha empaquetado. Y lo ha puesto en la tienda de Microsoft. Y que es ajeno a Jin. Cuando hay gente. Cuando la gente de Jin. Ha denunciado esas prácticas. Pues simplemente ahí. Ya está. Hacedlo así. Si queréis VLC. No lo compráis en la tienda de Microsoft. Simplemente os vais a su página web. Videolarm.org. Vais a su página web. Y descargáis VLC. Ya veis que está para Windows. Macos. Linus. Android. Y iOS. No vayáis a la tienda de Microsoft. Y pagáis por él. Cuando sus desarrolladores no lo cobran. ¿Qué queréis pagar por VLC? Hacedle una donación. Que está aquí arriba. Los botones para donar al VLC. Lo mismo pasa con Audacity. Lo mismo pasa con software. En este caso software libre. Que en sus tiendas. Se ofrece de manera gratuita. Y luego hay gente que se aprovecha. Y lo sube a la tienda de Microsoft. Y lo cobra. Gente ajena. A la empresa desarrolladora. De la aplicación. En este caso VLC. Jin. O la que queréis. Si queréis. Darle dinero a estos proyectos. Hacedlo vía donación. En su página web. Oficial. En su página web oficial. No en la tienda de Microsoft. Por alguien. Que no tiene nada que ver con Jin. Con VLC. O con lo que queráis. Aquí están los botones de donación. Y. ¿Qué más? Pues. Humbray. También está en su página web. Para. Para. Para bajárselos. Muy simple. Simplemente. Poneis aquí. No sé. Humbray. No recuerdo de. De memoria. La web. Humbray. Y os fijáis que es .fr. Siempre. Aquí está. Gratuito. Software libre. Lo mismo. O bajáis de su web. No vayáis a bajaros de una tienda. Que lo estén cobrando. Cuando sus desarrolladores no lo cobran. Si fueran sus desarrolladores. Los que lo subieran a la tienda de Microsoft. Lo cobraran. Perfecto. Se paga y punto. Ahí no hay problema. Pero ya está. ¿Y qué más tengo? Pues tengo CadenLive. Que me lo bajé también. Para editar lo poco que sé editar en vídeo. Simplemente bajáis de su página web CadenLive. El archivo. Y está las instrucciones de cómo se inicia. Y cómo se. Y cómo se hace. Aquí lo tenemos. Realmente. En. 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 Maco. Si quiero editar. Pues tengo. El que viene con el sistema. ¿Cómo se llama? Imovie. Viene el sistema gratuito. El Linux. Tengo. El Linux Mint. Tengo. En CadenLive. Y en Windows. Me faltaba. Digo. Pues que instalo. Como me acordé. Que también CadenLive está para Windows. Pues aquí lo tengo. CadenLive. Y ya está. Eso hago el libre. Lo proyecto Cade Plasma. Y ya está. Si queréis. Pagar por CadenLive. Os vais a la página de. De Cade. Creo que es Cade. Punto RG. Vamos a ver. Y se hace una donación. Aquí estará donde sea la. La opción. Se hace una donación al proyecto Cade. Ahí está. Abajo. Y punto. Pero si encontráis Cade en Live. En la tienda de Microsoft. No lo pagáis. Si está subido por otra gente. Ajena. A la gente de Cade. A la gente de Plasma. No lo pagáis. Si queréis pagar por CadenLive. En la página oficial. Cade. Punto RG. Se puede hacer una donación. Perfectamente. Ok. Bueno. Vamos a cerrar el Cade Live. Y realmente eso tengo. Ese uso. Ya no tengo más. Yo me voy aquí. Por ejemplo. Aplicaciones. Aquí en Windows 10. Vamos a poner que se vea la webcam. Como veis es que no lo controlo muy bien. Y no sé ahora mismo dónde está mi webcam. Me voy aquí a aplicaciones. Y todo lo que no quiero. De Microsoft. Y lo que se deje desinstalar. Lo desinstalo. No sé. Propias aplicaciones de Microsoft. Ejemplo de mapas. De mapas. Que no sé. Aquí no permite desinstalar. Pero si permitiera desinstalar. Las quito. Las quito y punto. Y así con todas. Simplemente he dejado aquellas que no se desinstalan. Aquellas propias aplicaciones de Windows 10. Que no se desinstalan. Y las demás son las mías. Las que yo instalo siempre. Es que no tengo más de esto que estáis viendo aquí. No tengo más de Bad. De Samsung. Magician. Audacity. VLC. Forward 2000. Ocean Audio. Handbrake. OBS Studio. Jing. Y Cadent Live. Y Brave. Que no tiene acceso directo al navegador. Y ya está. Y aquí podemos ver. Vamos a poner. Y fijaros cómo tengo el menú. De baldosas. Tengo un acceso directo a mi equipo. Como toda la vida. De cuando usaba Windows XP. Me acuerdo que estuve así. La terminal. Aquí tengo la terminal. Acceso al blog de notas. A la herramienta recortes. Y al pain. Para cuando tomo una captura de pantalla. Para pegarle en pain. Y para salvarla. Y un acceso al panel de control. Típico que me gusta más este. Que el moderno de Windows 10. Este con el tiempo lo quitarán. Pero bueno. Entramos aquí. A programas y características. Y fijaros lo que tengo. El 7-Zip para descomprimir. Que no tengo ni el wind respirateo siquiera. Como tiene todo el mundo. 7-Zip. Que es gratuito. Quiero que es agua libre. Audacity. El driver de la Behringer. De la tarjeta de audio. Navegador web. El Clementine. Es agua libre. Reproductor. El driver de la Focus Ray. El Forward 2000. El Ging. El Google Chrome. Handbrake. Lame para Audacity. Para poder exportar a MP3. El Edge. Que no se puede quitar. El WS6 Plus Plus. El WS6 Plus Plus. Es más más. Como se llame. De Microsoft. Que hace falta para ciertos programas. Que se instalan como dependencias. Firefox. OBS. Ocen Audio. Samsung. Un lector gratuito. De PDF. Sumatra PDF. Me lo recomendó mi amigo Mario. Cuando le pregunté. Telegram. El driver del pincho Wi-Fi. El TP-Link. El VLC. Y el driver de la mesa Yamaha. No tengo más. Es lo que estáis viendo. En desinstalar o quitar los programas. No tengo más. De los programas que no vienen. De los propios de Microsoft. En su tienda. Que no aparecen aquí. En desinstalar y programas. En desinstalar o cambiar programas de toda la vida. En el panel de control. Pues esto tengo. No hay más. No hay más. Sencillo y simple. Entonces. Como no tengo. No tengo mierdas. De otro software. De otra gente. Ejemplo. Cuando tú compras un portátil. O un PC. Ya prefabricado. No sé. HP. Acer. No sé qué. No sé cuánto. Y lo enciendes. Por ejemplo. En Acer. Lo primero que te viene son. 15 asistentes. De Acer. Que sea hacer impresión. Hacer soporte. Acer no sé qué. ¿Qué Acer? ¿Cómo está? Luego la prueba de evaluación del OFI. Del antivirus. Del firewall. De pam, 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 pam. No. Yo me bajo una ISO de agua de Microsoft. La tuesto en un pendrive. Y hago una instalación limpia de Windows 10. Quito todo lo que no quiero. De la tienda de aplicaciones. Que hemos visto antes. Y pongo lo mío. De sitios externos. Como lo que estáis viendo aquí. Los ASAS o directos. Aquí en el escritorio. Y ya está. No tengo realmente más. No tengo nada más. Tengo un Windows 10. En el SSD de 120 GB. Y ya está. Y para lo que yo uso Windows. Para entrar. Veo cuatro cosas. Y como realmente mi uso es muy simple. Igual que el uso de Macos. Igual que el uso de Linux. Y bueno. Tengo esa ventaja. De que puedo tener Windows 10. Aprovechando la licencia. Del equipo que venía con Windows 8. Pues bueno. Pues si aprovecha esa ventaja. No hacerlo. Pues sería. No sé. Y nada más. Pues por lo demás. Esto de baldosas sencillito. No me complico. No quiero aquí. Yo no juego. Ni leo noticias. Con las baldosas. Que se ponen aquí. Yo voy a mano. A donde quiero ir. Y ya está. Y respecto al. Al bueno. Centro de control. Este moderno. Pues bueno. Pues entro. Entro aquí. Le configuro. Por ejemplo. Aquí en privacidad. ¿Dónde estás? Aquí está. Que he tenido que darle. Acceso a la webcam. Me he tirado un rato. Diciendo que lo veis. Y no me detectaba la webcam. Y era porque. Que darle premiso aquí. Permitir que la aplicación. Escritorio acceda a la cámara. No lo sabía. Pues entonces. Hasta que lo he descubierto. Porque estoy acostumbrado a Macos. Que sé dónde. Hay que darle permiso. Estoy acostumbrado a Linux. Pero aquí en Windows. Pues estaba perdido. No sabía que hay que darle permiso aquí. Hasta que no lo he descubierto. Pues entonces. Me ha pasado unos minutos. Y simplemente aquí ves. Que tengo acceso directo a Firefox. Para cuando entro. No sale a Gizzi. Para darle permiso a la webcam. Para verme con la demás gente. La sale a Gizzi. Y aquí en OBS. Pues que está actualmente en uso. Porque estoy grabando. Y lo demás. Fijaros. El acceso a la cámara. A las aplicaciones propias de Microsoft. Todo está desactivado. Porque es que no uso nada de esto. Y esto no sé ni OK. Ni Windows. Barcode preview. No sé ni OK. Ni equipo Game Bear. Ni me interesa. Ni OneNote. Ni Store. Ni fotos Microsoft. Ni cámara Microsoft. Eso a mí no me interesa. No me interesa. Suente para nada. A mí lo único que me interesa de Windows. Lo que vemos aquí. Todas las aplicaciones que vemos aquí. Con su acceso de ir a esto. Esto no lo uso. No lo uso para nada. No lo uso para nada. Pues todo así. Todo, todo, todo. Así. Realmente. Poco más. Aquí configura. Pues la hora. Las redes. El sistema. Aquí pues sí. Vamos entrando. Y en privacidad. Pues en seguridad. Vas quitando todo lo que no quieres. Y vas activando todo lo que quieras. Pero ya está. Es cuestión de. Leña que me suelen las tripas. Es cuestión de echarle unos minutos. Como cualquier otro sistema operativo. Y ya está. ¿Por qué entonces has puesto Windows 10? O lo tienes. Lo tenía. Lo tenía. Lo encendía una vez cada vez. Cada vez más. O cuatro. Y ya está. Por tenerlo. Por si hace falta. No tengo otra. Es decir. No tengo. No. No tengo otra opción. Realmente. No tengo otro uso. Sentarme aquí. Abrir. Navegador. Vídeo YouTube. Grabar. A lo mejor algo con Audacity. Con OBS. Abrir mi blog. Abrir Telegram. Y ya está. Es que no. En mis tres sistemas operativos. Lo mismo. En Windows. En Macos. Y en Linux. Y entonces. Pues eso. Pues vi que tenía Windows. Y que tenía Macos. El otro día. Que me quedé con dos. Y digo. Bueno. Voy a poner Windows. Porque no me molesta. Y pongo la torre ahí al lado. Que la enciendo bien. Que no la enciendo. Pues ahí está. Tampoco hay que echarle de comer aparte. Ni nada. Si no se enciende. No gasta energía. No gasta energía eléctrica. Y ya. Y realmente. Pues eso. Simplemente uso los sistemas operativos como herramientas. No tengo otra misión. Que usar los sistemas operativos como herramientas. Pues. ¿Por qué tener uno? Si puedes tener los tres. En mi caso. Pues puedo tener los tres. Pues ya está. Nada más. Simplemente quería mostraros esto. Deciros que. Que bueno. Que también tengo ahora la opción de Windows 10. En mi cochinera tecnológica. Acabo de. De. Agregar el equipo. De actualizar Windows. Que. Que había una cosa de actualizaciones pendientes en Windows 10. Como un demonio. Y. Y ahí está. Por si hace falta. Nada. Por si hace falta. Pues ahí está cualquier cosa. Pues ahí está. Se usa y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más. Esto es lo que. Lo que hay. Así que venga. Ya no voy a repetir eso del vídeo. Dale a like. Suscríbete. Porque seguramente este vídeo tenga algunos dislikes. Por usar Windows. Por mostrar. No por usar. Sino por contar públicamente. ¿No? Hacer un vídeo de que tengo Windows. Que se sabía. Porque yo nunca lo he escondido. Ya sabes que hay gente que no le gusta. Que si usas Linux. No le gusta que uses otros sistemas. Y hay gente que si usas Mac OS. A lo mejor tampoco le gusta. Pues no sé. Hay que cada uno que quiera. A mí me da igual. Nos vemos. En otra. En otra. Ocasión. En este caso. Yo ya tengo en mi escritorio. Los tres sistemas operativos más usados. Y bueno. Cualquier día. Pues si hace falta alguno. En específico. Por lo que sea. Pues tengo la opción de usarlo. Nos vemos. Chao.